¿Qué tal gente? Aquí estoy listo para hablar sobre el último rumor que ha estado rondando en el mundo de los smartphones. Parece que Samsung no se detiene y está a punto de lanzar el tan esperado Galaxy S23 FE, también conocido como el Fan Edition. Si hay algo que me emociona más que probar nuevos dispositivos, es hablar sobre ellos antes de que lleguen al mercado. Primero, déjenme decir que es genial ver cómo Samsung está tomando nota de los comentarios de sus fans. Saben que la serie Fan Edition ha sido un éxito en el pasado y ahora están trayendo de vuelta la magia con el S23 FE. Es como darle a la gente lo que quiere y mantener a todos contentos. Con ese tamaño de pantalla de 6.4 pulgadas y un procesador Snapdragon 8 o Exynos 2200 y esa sorprendente cámara posterior de 50 megapíxeles. Esto suena como una verdadera bestia. Ahora hablemos sobre la estrategia inteligente de Samsung. Están apuntando a duplicar su rendimiento en la segunda mitad del año y defenderse de los iPhones recién lanzados. Si lo sé, los iPhones son competidores duros, pero Samsung no se asusta fácilmente. Con el Galaxy S23 FE están buscando revivir su procesador Exynos y demostrar que ha mejorado significativamente. Vamos Exynos, no nos decepciones esta vez. Y ahí no termina la diversión. Samsung también está ajustando su línea de teléfonos inteligentes y parece que el Galaxy S23 FE se llevará gran parte del protagonismo en la segunda mitad del año. ¿Quién necesita un Galaxy A74 cuando tienes a esta bestia con un precio más atractivo y un rendimiento cercano al de los modelos Insignia? Es como tener lo mejor de ambos mundos sin tener que romper la alcancía. Así que, ¿qué podemos esperar del Galaxy S23 FE? Bueno, mis amigos, puedo decir que las cosas se pondrán atractivas. Con una posible fecha de lanzamiento en el cuarto trimestre, Samsung está preparándose para brillar en el mercado de teléfonos inteligentes. Si el iPhone 15 puede estar en la cima, pero el S23 no está aquí para jugar. Con todas esas especificaciones increíbles, Samsung espera atraer a una multitud de seguidores y robarse una porción del pastel de manzana. ¿Qué significa esto para ti, el fanático de la tecnología? Buenas noticias. Con el Galaxy S23 FE en el horizonte, podrás obtener un smartphone potente sin tener que vender un órgano para pagarlo. Y eso no es todo. Este lanzamiento también indica que Samsung se está tomando en serio la satisfacción de sus clientes. Escuchan lo que queremos y lo entregan. Eso es un ganar ganar. Así que, chicos y chicas, mantengan sus ojos bien abiertos y sus billeteras prontas porque el Galaxy S23 FE está por llegar. Si buscan un dispositivo impresionante, con un rendimiento excepcional y un precio ajustado al bolsillo, este podría ser tu compañero perfecto. Y si eres fan de Samsung, prepárate para vivir una experiencia épica con el Galaxy S23 FE. Recuerda, este lanzamiento es mucho más que solo un teléfono. Es una declaración de intención de Samsung para conquistar el mercado y mantener a todos hablando de su tecnología. A todos hablando de su tecnología. Así que prepárate para ser parte de la revolución Galaxy y disfruta de todo lo que este dispositivo tiene para ofrecer. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en el próximo video con más novedades y emocionantes noticias de tecnología. Mantengan la curiosidad encendida y el entusiasmo al máximo. Nos vemos en un próximo video pronto.